Para seguir disfrutando con la gente buena que nos acompaña en esta actividad del Bonanza Fiesta del amigo Estuto Sedeño Si el mesano fue primero, si el mesano fue primero y después vino el gallino Disfrute todo el que vino al torrente de Zapatero Y en ese torrente maravilloso, torrente de Zapatero En la guitarra del bien portado, Carlos Castro Y el amigo Junior Ramírez de Jardín Bonanza Las fiestas del amigo Estuto Sedeño Por cortesía de el amigo Lucho Díaz Y el Festival del Guandú, el 17 de diciembre Le corresponde plantear el tema O para ti por delante, ¿quién más? Al que tenía que estar, aquí está El corazón del oeste Hablamos de Elio Armando Aipuva ¡Ambudame! Gracias mi hermano ¡Ay, torra! ¡Qué bien! ¡Qué bien, gracias torra! ¡Ambudame! Filmaciones Robles ¡égame un recuérdito Déjame un recuérdito Y no te olvides de mí Oiga la guitarra bella, mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita y enamorada de los hombres Oiga la mujer galana y lástima que no me quieras Sabrán que a mí me han contado, Lili Sabrán que a mí me han contado Y decírtelo me aterra Que en un pueblo de Inglaterra hay un castillo embrujado Dicen que es frecuentado por seres del más allá Que el peor terror está en las horas de la noche Y que en un prieto coche se aparece Satanás ¡Ave María! No, no, no Oiga la guitarra bella Guitarrito lindo Y yo, no, 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 no Aquí mismo, aquí mismo Tierra y Han a la chorrera Hay una casa famosa Clausurada, clausurada y misteriosa A orilla de la carretera Al contemplarla por fuera Parece deshabitada Pero en horas avanzada Según distintas versiones Ocurren apariciones en la mansión embrujada Ocho, Lili, plato de Paez ¡Guay, guitarra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Oiga, guitarra buena! ¡De nuevo! ¡Dibuje! ¡Pícale bonito! ¡Ahí Amigos, ese día Don Mataro Mayor Salúdome Tiene como sueño que pasa Mátase un lamparazo ¡Agua! 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 Ay, 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 Anjuuayome, la fulita ya Anjuuayoga Ay, 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 ya Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras Pero no me pidas nunca que deje mis cantaderas Pero no me pidas nunca que deje la cantadera ahí Pero no me pidas nunca que deje la cantadera Pero no me pidas nunca que deje mi cantadera Se ve el castillo encendido, se ve el castillo encendido Con mil balas de recula El diablo monta una mula y cabalga sonreído Se oyen miles de alaridos, de seres allí penando Que los están castigando porque un día fueron cristianas Hay tanques de sangre humana y los vampiros tomando Esa tiene que ser la sucursal del infierno ¡Echo! ¡Echo el ganado, hombre! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Cómo no lo bailas? ¡Oh! 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 ¡Ahora sí! Cuentan que el ánimo en pena de su antiguo residente en las noches penitente va arrastrando unas cadenas que se escucha cuando suena una triste carcajada y con una voz angustiada, un leve quejido encierra cuando emerge de la tierra en la mansión embrujada ¡Ahora! ¡Guitarra! ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Ay, muchachita de mi vida! ¡Mañana me voy contigo! Oiga, la mujer bonita y enamorada de otro hombre Ella sabe que la quiero y no soy de por aquí Ella sabe que la adoro y no soy de por aquí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más ¡No creas que son solo palabritas que se dicen nada más! Te quiero como nadie te querrán Te quiero como nadie te querrán Te quiero como nadie te querrán Dicen que en la madrugada Dicen que en la madrugada llegan miles de diablillos y dejan en el castillo Paredes ensangrentadas Que en las noches estrelladas El miedo se puede oler Las brujas llegan a hacer Sus rituales con don aire Y que vuela por el aire El trono de Lucifer El trono de Lucifer Y oiga la morena, venga Los jóvenes que apostaron, los jóvenes que apostaron De mostrar allí su audacia Salieron vivos por gracia y más nunca lo intentaron Temblando después contaron, que ante su propia mirada Una sangre desentrada, en medio de ellos cayó Que un lamento se escuchó, en la mansión embrujada Estaba el diablo ahí El diablo a mí me salió, el diablo a mí me salió en un callejón oscuro Y me puso en tanto apuro que gran susto me causó Entonces le dije yo en voz temblorosa y baja Soy un hombre que trabaja y ayudo a todo el que puedo Me dijo no tengas miedo que vengo a jugar baraja Ahí está, Lindy Samañego, bailando a la bahía Elio Pluga, corazón del oeste, ¿cómo se hace? Sa guitarra, compadre, póngale Dune Ramírez, Pablo Castro Fiesta de los amigos tontos cerdeños ahí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video